Fuimos a entregar los donativos de la campaña que todos tengan el lugar donde dormir. En esta ocasión recolectamos colchas, sabanas y cobijas. Él es Don Sergio, gracias por ayudarnos a cargar. Ahí está la jefa, no quería salir en el video, jejeje. La última bolsa y estamos listos. Este es el asilo ropero del pobre, aquí viven más de 96 abuelitos. ¡Qué emoción! Con su ayuda mejoraremos su calidad de vida. Gracias a ustedes logramos entregar más de 150 donativos. Viene, viene, viene Don Sergio, ya estoy listo para descargar todo. Muchas gracias a todos. Continuaremos con más campañas a beneficio del asilo ropero del pobre.